¡Suscríbete al canal! 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 Una mosquita gritaba, auxilio señor que tarde, que me viene correteando con un cuchillote de carne. ¡Vamos! 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 En la frontera del norte voy a centrar una vuelta. Los jitomates colgados y el chile en su vera puerta. ¡Plante de Εnso! ¡Vean! 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 ¡Arriba Acapulco! ¡Vean! ¡Es de Pescal Jermaine! ¡Es de Pescal de Pablo! ¡Vean! ¡Mamá de Ducupio! ¡Papes! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Estamos dentro! ¡Estamos descansados! ¡Echo! ¡Echo! ¡Sí! ¡Ay, genial! Esa es la música representativa de nuestro estado de guerrero, la fórmula musical llevándolo a lo más alto. No quiero que vamos a otros estados, ponemos la música de nuestro estado de guerrero alto. ¿Qué pasó con ese aplauso, gente bonita, que todavía nos acompaña? Que se ve que estamos bien contentos. ¡La fórmula musical!